El pasado sábado, horas antes de su desaparición, Denis Madriz había participado en la que sería su última marcha en demanda de justicia y democracia en Nicaragua. Después de varios días sin tener noticias de él, su familia encontró su cuerpo en la morgue de Medicina Legal. El joven presentaba dos impactos de bala en el costado izquierdo. Hasta que decidimos llamar a la Medicina Legal y nos dieron que había alguien ahí que lo habían llevado a amanecer el domingo. El hermano Morales, que hicieron algo ahí por salvarlo, pero no pudieron. Desconocemos cómo fue la situación de su muerte, no sabemos quién fue, a qué se debió, qué pasó, dónde estuvo. Los amigos no dicen nada, entonces no podemos pedir nada. Me dolió mi corazón porque la verdad que yo tengo hijos también, yo tengo hijos también, y aquí estamos, ¿verdad?, acompañando a sus padres. Lo único que puedo decir también es que la justicia de Dios llega y nadie, nadie se escapea de eso, ¿verdad?, quien haya sido. La verdad que Dios es bueno y maravilloso con cada uno de nosotros y solo espero que le dé el consuelo a sus padres de ver. Mientras la familia de Dennis le daba el último adiós, la Policía Nacional, en conferencia de prensa, daba su versión sobre las investigaciones de este caso. En menos de 24 horas, las autoridades concluyeron que el móvil del crimen fue el robo y que antes de morir, Dennis asistió a la fiesta de cumpleaños de una amiga en la colonia Centroamérica y luego a una discoteca. Pasada la una de la mañana, la víctima se dirigió a su casa y al pasar por el barrio Jorge Dimitrov ocurrió el crimen. Lugar en que fue asaltado por varios sujetos desconocidos, al resistirse, uno de los delincuentes le disparó en la parte izquierda del tórax y posteriormente se dieron a la fuga. En las investigaciones realizadas, recepcionamos la denuncia a la madre de la víctima, Ada Lesbia Obando Olivares. En la investigación, realizamos también la inspección e investigación de la escena del crimen, captura de los jóvenes o de los sujetos sospechosos, Israel Augusto Madrigal, Vallecillo, 23 años, Walter José López Martínez, 36 años, alias Walterín, posee múltiples antecedentes penales. El pasado 15 de junio, la víctima había denunciado en su red social ser víctima de hostigamientos de personas afines al gobierno. Amenazas, pues sí, él había recibido varias veces, vino la policía a estar, se parqueaba ahí en frente del colegio, estar ahí merodeando, le ponían en Facebook amenazas de que lo iban a buscar, a donde estuviera, ya sabía donde se mantenía, que le iban a pasar cuenta. Y eso le decía que no, que no lo iban a hacer, que él iba a seguir luchando por la libertad de Nicaragua.